El Dictamen of Life El Dictamen of Life Entusiastas, guapas, activas, chicas de las cruzadas Entonces era para cubrir, para tener todo el día cubierto de noticias Por eso se hizo la tarde, para que el dictamen y la tarde juntos pudieran dar esa información a la comunidad veracruzana Son 71 años de esfuerzo, que todos ustedes los felicito, les agradezco Por favor, tómalos a todos Su trabajo, su empeño, su entusiasmo, su cariño Y bueno, pues se merecen un aplauso a todos Gracias 6 de abril de 1944 Se fundó la tarde, 71 años de la tarde Muchas gracias 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 Gracias. Gracias.